¿Cómo lo mezclas? Pues me miraron de manera así como de, ¿esto qué onda? O sea, eso ni es clown ni es danza. Mucha gente te dice siempre cuando quieres ser payaso, ¿no? Pues sí, tienes aptitudes o no. Siempre, todo el tiempo te están diciendo que sí o que no, ¿no? Las opiniones de los demás son muy importantes y te pesan al principio mucho porque me acuerdo mucho que te decían, no puedes ser payaso, ¿no? Y en ese sentido, o sea, te sientes bloqueado, ¿no? Pues ves a otros payasos y dices, oh, pero ¿cómo puedo ser yo un payaso real?